Ven para acá, mamá, ven para acá Oh, las terras se van a cober Nos encontramos en el distrito de la Jalca Grande La torre, que era uno de los emblemas de este pueblo Se ha venido abajo, a 14 metros de altura Conoce la Jalca Conoce esta torre ¿Se salvó, Chorco? No, mi casa es de hecho de verdad Es precisos instantes, no hay la torre ¿Mira? Podemos observar que en diferentes tramos El cerro se ha desprendido en la carretera Pedro Ruiz Chachapoyas Mayor información, les tenemos que brindar Seguramente en horas más adelante Pero estas son las rocas que se han caído Durante el movimiento telúrico El día de hoy A las 5 y 55 de la mañana aproximadamente Ya, hijitas, ya Ahí les mando un pequeño Un pequeño videito ¿Padre? ¿Está correcto? Ajá, no sé Ya ¿Qué quieres hoy? ¿Qué quieres hoy? El que está poniendo la cocina Salgan todos de ahí Quítate, Jason, quítate, quítate Quítate, quítate A poco, a poco Tienes que terminarse de acá arriba Hijo primero Sacar a poco a poco Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate, Jason Sí, está miedo No, 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 quédate Motivo del sismo Que se han caído Los tanques de agua De los vecinos Ahí vemos La azotea Cayendo por dos tuberías El agua Motivo y el producto Que se han caído Los tanques de agua Aquí en espaldas Del Quinde Vamos a proceder quizás A subir A